Novena a San Benito Sexto día Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén San Benito Abad es el patrono de los exorcistas por eso es importante hacer esta novena ojalá la completemos los nueve días para poder proteger nuestros negocios empresas nuestra familia y nuestra propia vida San Benito siempre ha sido un santo destacado dentro de la iglesia católica puesto que muchas personas que se han encontrado oprimidas por las garras de Satanás con opresiones malignas han sido liberados liberadas así que hagamos esta novena con mucha fe sabiendo que donde hayan fuerzas del mal son alejadas destruidas aplastadas por estas oraciones tan poderosas invocando la intercesión del gloriosísimo San Benito Oraciones para todos los días Oración a San Benito para alejar los enemigos y las envidias Oh glorioso San Benito modelo sublime de todas las virtudes vaso puro de la gracia de Dios eme aquí humildemente postrado ante ti imploro tu corazón lleno de amor para que intercedas por mí ante el trono divino de Dios a ti recurro en todos los peligros que a diario me rodean protégeme contra mis enemigos contra el maligno enemigo en todas sus formas e inspírame a imitarte en todas las cosas que tu bendición esté conmigo siempre de modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a Dios y evitar así las ocasiones de pecado dulcemente te pido que me consigas de Dios los favores y gracias de las cuales yo estoy tan necesitado en las pruebas en las miserias y en las aflicciones de la vida tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor compasión y misericordia hacia los que estaban afligidos o con problemas de cualquier tipo tú nunca has despedido sin consuelo y asistencia a cualquiera que haya recurrido a ti por lo tanto invoco tu poderosa intercesión con esperanza y confiado en que tú escucharás mis oraciones y me alcanzarás la gracia especial y ese favor que tan seriamente te imploro en este momento te invito a que digas esa petición especial que quieres recibir si es para la mayor gloria de Dios y el bien de mi alma ayúdame oh gran San Benito vivir y morir como un hijo fiel de Dios que sea siempre sumiso a su santa voluntad para lograr la felicidad eterna del cielo amén que por la intercesión de San Benito a quien Dios le ha otorgado poderes sobrenaturales vas a entregar aquella necesidad pide a San Benito una gracia sobrenatural para que durante estos nueve días puedas ver la gloria de Dios ahora te invito para que hagamos esta oración digamos te saludo con filial afecto oh glorioso San Benito quien por tu gran intercesión obra maravillas en todos los que se acogen a ti para conseguir gracias y bendiciones oh San Benito así como tú hiciste con todas aquellas personas que se acercaban esperando un milagro hoy te pido San Benito que por esos poderes sobrenaturales que Dios te otorgó en esta tierra para que así pudiera ayudar a los necesitados hoy te pido que mires desde el cielo la viña que plantó tu mano y con y con el poder de la cruz hoy te suplico San Benito que aplastes a Satanás que toda fuerza que venga en contra mía quede paralizado derrotado que nada ni nadie pueda hacerme daño oh San Benito que esa misma mano poderosa que pasó haciendo el bien me alcance desde el cielo para que te acerques a mi necesidad dile a San Benito que quieres que que te ayude a través de esta oración ahora vas a pedirle a San Benito que por su intercesión quite de tu vida toda aflicción y dile aparta al enemigo trayendo la dulce presencia del amado Jesús concédeme San Benito la gracia especial que estoy pidiéndote oración a San Benito Abad para todos los días cruz del santo padre benito la santa cruz sea mi luz retrocede satanás a través de esta humilde oración oh San Benito Abad tú que recibiste la gracia de ser el patrono de los exorcistas te pido que ruegues por mi hermanito hermanita en este momento presenta los lugares los sitios que tú quieres que sean liberados por esa cruz gloriosa que Dios le otorgó a San Benito para bendecir a los hijos de Dios y liberarlos de todo mal de toda cadena de toda trampa de toda opresión del maligno y digamos oh San Benito Abad que por la santa cruz que te libró de las trampas de satanás se aleje de mí de mi familia se aleje de los distintos lugares de mi casa negocio trabajo toda fuerza maligna para que no pueda hacer daño alguno y que nunca vuelva a estos lugares que se marchen ahora mismo que este malhechor huya con todos sus planes maléficos y que sea destruida toda atadura toda bendición que había arrebatado sea regresada por la cruz que el Señor otorgó a San Benito para bendecir a los hijos de Dios que cualquier perturbación que esté afectando mi mente mi alma mi corazón mis bienes espirituales mis bienes materiales sean aniquilados por la poderosa cruz que te libró oh San Benito de toda acechanza maligna quiero pedirte oh gloriosísimo San Benito que cualquier artimaña cualquier cosa cualquier veneno que Satanás quiera regar sobre mi vida sobre mi pasado mi presente mi futuro quede ahora mismo sin efecto alguno que cualquier fuerza del mal que pretenda destruir mis victorias queden debilitados sin autoridad sin poder sobre sobre mis bienes mis pertenencias sobre mi familia sobre mi empresa negocio o en los lugares donde tengo que trabajar que por la gloriosísima cruz que protegió a San Benito aplaste todo mal ahora mismo cualquier cualquier fuerza maligna que quiera dañar mi paz que sea debilitada que quede sin ninguna autoridad sobre mi vida mi pasado mi presente y mi futuro que se vayan ahora mismo todas esas fuerzas que no me permiten salir adelante y ver la gloria de Dios oh San Benito Abad que por la Santa Cruz que fue revelada a ti oh San Benito que salgan de este sitio allí donde tú te encuentres vas a pedir que se vaya todas esas fuerzas malignas que todo mal dile al Señor y por la intercesión de San Benito que todo mal que me haya alcanzado por envidia por cualquier forma que haya llegado a los distintos lugares que tú conoces Señor que hay opresión aquellos lugares que tengo que recorrer donde tengo que trabajar en mi propia casa también que con esa Santa Cruz sea iluminado estos sitios que se llene de gracia que se llenen de gloria y que donde quiera que yo vaya alcance esa luz por esa cruz gloriosa porque sé que tú eres el delegado del cielo para exorcizar a los hijos de Dios y sacar todo mal que haya alcanzado a sus hijos por distintas circunstancias vas a pedirle a San Benito que por ese poder que Dios le ha dado de liberar pueda alcanzar esa bendición y vas a decir quiero ser liberado liberada de toda opresión del mal oh San Benito que por tu intercesión se rompa toda atadura y maldición heredada retrocede Satanás que ninguna fuerza del mal me haga mal alguno porque la sangre de Jesús derramada en el Calvario me protege y me da la victoria sobre las fuerzas enemigas gracias San Benito Abad porque sé que esta oración ha llegado hasta los oídos de Dios y por ese privilegio que ha recibido de lo alto de liberar a los hijos de Dios sé que a través de esta novena todo va a ser renovado y liberado por esa Santa Cruz que estuviste a tu lado para liberarte de todas las insidias del mal y saliste victorioso San Benito contra todos los planes que venían contra ti sé que todo plan que venga en contra mío por la Santa Cruz de San Benito sea yo iluminado iluminada para que ningún mal me haga daño porque he sido escogido escogido para alcanzar la protección y la liberación de todos mis bienes tanto espirituales como materiales gracias oh Dios por habernos regalado esta gracias que a través de la oración y por la intercesión de este Santo San Benito alcance mi bendición sexto día marcos 16 17 y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre expulsarán demonios hablarán nuevas lenguas palabra del señor te invito ahora a que reflexiones para tu vida esta historia en torno a la vida de San Benito San Benito es el patrono de los exorcistas es muy popular en la iglesia católica gracias a los milagros que hizo en vida como hacer aparecer una serpiente de su copa descubrir el intento de envenenamiento que le quiso hacer un hombre que le envidiaba las personas suelen hacer una oración a San Benito cuando sienten que alguien cercano les está haciendo daño para alejar las energías negativas para suplicar por su bendición y protección el milagro que le convertiría en el patrono de los exorcistas fue el que hizo cuando un hombre del pueblo estuvo poseído por una entidad demoníaca el obispo local no pudo con las garras de aquel demonio luego de varios intentos y de ver que la vida del hombre peligraba decidieron la familia del mismo y el obispo llamar a San Benito de quien ya se había escuchado varios testimonios la historia la historia de San Benito cuenta como es que no dudó en ningún momento en asistir el exorcismo del hombre poseído rápidamente fue al sitio donde se encontraba el hombre moribundo gracias al demonio y pudo en ese instante hacer un milagro divino Benito entró en el recinto pidió que le dejasen solo con el hombre en cuestión de horas pudo liberar al casi cadáver del hombre poseído dicho y hecho el hombre pudo recuperar sus actividades diarias como de costumbre Gozos oh San Benito Abad a quien Dios te escogió para liberar a su pueblo de las insidias del mal hoy te pido que intercedas para ser liberado de la opresión maligna que el enemigo ha colocado para robarme la paz oh glorioso San Benito que con el poder de la cruz venciste a Satanás derribando de mí todo plan que el maligno que el maligno enemigo haya querido dañar mi mente y mi corazón llenándolos de temor y manteniéndome en opresión los poderes los poderes que Dios te otorgó a ti San Benito Abad son para liberar a los hijos de Dios de las garras de Satanás para alcanzar las bendiciones que Dios nos quiere otorgar Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén San Benito Abad con los poderes y gracias que Dios te otorgó en bendición acoge hoy mis súplicas a través de esta oración San Benito Abad con los poderes y gracias que Dios te otorgó en bendición acoge hoy mis súplicas a través de esta oración Soy libre Soy libre Soy libre de toda opresión Soy libre Soy libre Soy libre de toda opresión Recuerda mañana hacer el siguiente día de esta poderosa novena a San Benito Abad Mis queridos hermanos que durante estos nueve días están haciendo esta poderosísima novena a San Benito Abad a quien todos conocemos como el patrono de los exorcistas así la iglesia católica le ha dado ese título porque por la intercesión de San Benito son miles y miles de personas que han podido ser liberadas de las insidias de Satanás de la envidia, de la ruina, de la brujería, de la hechicería es el ministerio que Dios le dio a San Benito por eso es importante hacer durante estos nueve días con mucha fe estas oraciones además mis hermanitos tenemos que recordar cómo Satanás le tenía envidia a San Benito porque él hacía muchas obras buenas especialmente liberaciones a todos aquellos que estaban oprimidos por el diablo y por eso Satanás le tenía envidia y en una oportunidad utilizó a personas para que le colocaran en una copa de vino veneno y cuando San Benito iba a tomarse la copa hizo la cruz sobre la copa y esta copa estalló quedó hecha a pedazos Dios lo liberó lo protegió en otra oportunidad también mis hermanitos le colocaron veneno en un pedazo de pan y cuenta que cuando ella se le iba a llevar a la boca Dios envió un cuervo y se lo raspó de la mano y también fue protegido por Dios y nada ni nadie pudo hacerle daño por eso cuando hagamos esta novena nos vamos a dar cuenta que todas las envidias que pueden haber contra nosotros quedan destruidas porque el poder que Dios le ha dado a San Benito hace que nosotros quedemos protegidos y además liberados de todas las insidias de Satanás cuenta también que todo el mal que querían hacerle a San Benito en lugar de hacerle daño a San Benito se le devolvía esa misma intención mala intención que tenían contra San Benito a las personas que querían hacerle daño y es una gracia especial también para nosotros los que hacemos las oraciones a San Benito estas novenas igualmente quedamos protegidos que todo mal que quieran hacernos daño se les devuelve a las personas malintencionadas yo les recomiendo también colocar ahí mis hermanitos una frasecita en el comentario puede ser esta señor gracias porque sé que por la intercesión de San Benito alcanzaré la protección y liberación de todas las insidias de Satanás invita a más personas que se unan a esta novena para que ellos también sean protegidos y liberados de toda trampa de Satanás si tienes alguna petición necesidad o intención por la que quieres que oremos en cadena de intercesión puedes enviarla al whatsapp más 57 322 273 1502 o al correo electrónico fucumin arroba gmail punto com f u c o m i n arroba gmail punto com no se te olvide dar un me gusta y la manita izquierda mis hermanitos invitar a más personas que se suscriban a nuestro canal porque ahí encuentran muchas oraciones la palabra que da vida a través de los evangelios las buenas noches con Jesús y muchos videos más que les ayudarán a su crecimiento espiritual mis hermanitos mañana estaremos nuevamente unidos a través de esta poderosísima novena a San Benito Abad por eso canto con emoción hoy yo me gozo en el Señor por eso danzo con emoción soy libre soy libre soy libre de toda opresión soy libre soy libre soy libre de toda opresión hoy yo me gozo en el Señor por eso canto con emoción hoy yo me gozo en el Señor por eso danzo con emoción entonces la virgen se alegrará en la danza los jóvenes, los viejos juntamente entonces la virgen se alegrará en la danza los jóvenes, los viejos juntamente y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los aliviaré y los aliviaré de su dolor y los consolaré y los aliviaré de su dolor soy libre soy libre soy libre soy libre de toda opresión soy libre soy libre soy libre de toda opresión hoy yo me gozo en el Señor por eso canto con emoción hoy yo me gozo en el Señor por eso danzo con emoción celebraremos así su victoria levantaremos banderas en el nombre del Señor porque el Señor dará la victoria Él nos envía auxilio desde Sion celebraremos así su victoria levantaremos banderas en el nombre del Señor porque el Señor dará la victoria porque el Señor dará la victoria Él nos envía auxilio desde Sion estoy convencido de que el Señor dará la victoria al pueblo que escogió contestará desde su santo templo dando victoria con poder estoy convencido de que el Señor dará la victoria aleluya al pueblo que escogió contestará desde su santo templo dando victoria con poder aleluya 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 contestará desde su santo templo dando victoria con poder aleluya 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 contestará desde su santo templo dando victoria con poder en el Señor somos libres lo proclamamos Él ha roto nuestras cadenas ha roto toda atadura y todo presión se va afuera en el nombre de Jesús tú eres libre y en él hay victoria y poder por su sangre por sus llagas ¡Gracias! Somos libres